Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tu mano estoy Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y me pone la salud A mi humano carmeón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará En los brazos del Señor Nada, nada en este mundo Que su amor me apartará Ni las luchas, ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y me pone la salud A mi humana carmeón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará En los brazos del Señor Cuando más enfermo Cuando más enfermo estoy En los brazos del Señor En los brazos del Señor Los brazos del Señor En los brazos del Señor Entonces, mi alma